Saludos especiales para mi compapá con las cámaras, composiciones de un servidor para que lo rolen por ahí por las redes sociales, dice más o menos así Por el boulevard en la tia Juana muy seguido se amanece Luego cruzará y en San Diego lo verán paseándose con su clica Las Vegas Nevada para trabajar allá en Sacramento lo ven descansar Muy alegre siempre está Para celebrar no ocupa de mucho unos malboros y unos tragos Pocos pero locos sus amigos no son muchos pero bien seleccionados Unos abritones para botanear traigan los chirrines quiero festejar Voy a platicar cosas de su vida no todo es lo que parece Pues para gozar hay que batallar para salir de adelante Recuerdo aquel día, recuerdo el lugar porque hasta la cárcel ahí fue a parar Para el rollo y agarrar ¡Puro frail no California! ¡Puro frail no California! Yo ven de amistad lleno de lealtad no le gustan los enredos Bueno al pilotear y para apostar lo suyo es la adrenalina Pocas Texas Holden y a veces con Kean una buena dama lo ha de acompañar Y en casinos lo verán Le gusta viajar rolando hacia un gallo de ramitas de cilantro Cierra sus pupilas despiertan un rato y el paisaje está nublado Se pierde unos días, sabe dónde andará Sus lentes oscuros para despistar Que no duerme días atrás Ya para acabar le mando un saludo a todos los que lo critican Deje el trabajar, cada quien lo suyo nada bueno trae la envidia Él anda en lo suyo y así lo verán De andar en Guaraches a chofer cargar Y es que es bueno pa' cambiar